MAPA DE HARDAT 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 De este calibre Así que bueno Aquí estáis viendo la Moab Baja confirmada MAPA DE HARDAT MP7 en oro Con cargadores ampliados Y silenciador Y hasta aquí Llega el vídeo de hoy chavales Un saludo a todos Espero que os haya gustado La canción Que es mi preferida Hasta el momento Podríamos decir Porque me recuerda a verano Y la Moab Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Chao